¡Suscríbete! 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 Vamos a ver qué está haciendo el señor Contreras. ¿Va a tocar inalámbrico el señor? Sí, claro, un inalámbrico. Pero es que aquí no me gusta, como se ve eso, es muy raro. ¿Es que Contreras... ¿Dónde me pongo esta banda? ¡Ah, mira Lempi! ¡Aquí está perfecto! ¡Aquí está perfecto! Los últimos momentos, antes de salir a escena. Ahora sí, Andy se fue ya. ¡Hasta luego! ¡Chao Andy! Pedro, calentando su garganta. Si tienen que ver algo, lo haré aquí en la mesa. Lempi. Ahí está ya prácticamente listo. Me gusta el color de tu guitarra, Lempi. Honestamente está... Sí, por supuesto. El Deportivo Zaprisa. Grande, Lempi. Sí, así es. Lempi, ¿me vas a dedicar un solo hoy? Sí, le voy a dedicar el solo de lo que nos une. Gracias. ¿Qué nos une? Nos unen los sueños. Adelante, Lempi. Adelante, Lempi. Ahí se va, Lempi. Ahí se va, Lempi. Ahí se va, Lempi. ¿Dónde están mis pedales? Un adaptador. El cable de los cuartos. Ah, el alámbrico con un cable de los cuartos. El alámbrico. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Vale, en el estuche de abajo... No, pero cuando tenemos el adaptador de corriente... El cable de corriente está dentro del vuelte. Lempi, ¿dónde está el alfinador? Sí, ya. Vale. Sí, sí, lo conecta con el corriente y... Vale, en este estuche, en este estuche hay un cable... Lempi, es una vara ahí. ¿Señorita fotógrafa? Sí. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Todo bien? Ahí la vemos en labores. Eso. Adelante. ¿La guardia cuál? ¿La municipal? La policía. Ah, caramba, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Hay disturbios? No. No. No me asustes. Nada más por precaución. Sí, para acobar a la gente y que no se vaya a hacer ahí. Por los fanáticos de Pedro, que no lo vayan a tocar ahí cuando va para el escenario. Está bien, que lo protejan, que lo protejan a Pedro. Esa es la vara. Ese es el asunto. No, no, no. ¿Qué? Bueno. Listo los jóvenes. Contreras, ¿todo bien ya? Todo bien. ¿Cero nervios? ¿Cero estrés? ¿Pedro? ¿Listo ya? ¿Cero estrés? Sí, no sé. En realidad como que siento más estrés de cuando me subió al Festival Imperial y ahora sé si. Es que es como diferente. Porque es algo, no es que me estresa el ir a tocar, me estresa como, no sé, como que es demasiada emoción. O sea, finalmente llegó el día y no sé, es la primera vez que sacamos un disco, entonces no es como que tenemos práctica. Es como la ansiedad más que la vara. Exactamente. Está bien, está bien. Señoras y señores. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Estás acomodando la gente? ¿Estás acomodando la gente ahí? ¿Estás acomodando la gente ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, no, pero va a pasar así. ¿Va a pasar para allá? Ah, sí, vamos a estar en el templo, ¿no? Sí. Al templo, qué bien. Ahí va Contreras, ahí va Pedro. Yo ahorita vengo por un casetcito que dejé aquí para que usted me vea bien. Ok. Que no me voy a robar nada. Con permiso. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias. 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 ¿Qué necesita? Necesitaba un disco ¿Un disco? ¿Pero quién sabe si se lo darán? ¿A quién le digo? A la novia de Pedro ¿Dónde está la novia de Pedro?